Para descomponer un número nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, porque no termina en cifra par. Para saber si se puede entre 3 se suman las cifras 3 más 9 más 1 sería 13. Como 13 no se puede dividir entre 3, este número tampoco. Tampoco se puede entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Y si dividimos vamos a ver que tampoco se puede entre 7, ni entre 11, ni entre 13, pero sí entre 17. Que la división entre 17 sale 23. Ahora 23 solo se puede entre sí mismo. 23 entre 23 es 1. Y como ya quedó 1, por acá colocamos lo que aparece por este lado. Una sola vez cada número. Así. Ahora contamos. 17, ¿cuántas veces aparece acá? Una sola vez. 23 también, pero como es exponente 1 no hace falta colocar. Se sobreentiende que está ahí. Respuesta. ¿Cuáles son los factores primos? Estos dos que están acá como en la base. Y listo. Respuesta. Espera. ¿Cuáles son los factores?